Para ser feliz Se necesita una cosa buena Para ser feliz Se necesita una cosa buena Un guaguanco Para que calme todas mis penas Un guaguanco Para que calme todas mis penas Oye Y esta bomba es de dicen Y Álvaro ¿Qué nota papillo? Para que calme todas mis penas Yo te canto Y te quiero nena Aguaguanco Para que calme todas mis penas A caballo vengo cantando Un son que rico Y que sabroso Aguaguanco Para que calme todas mis penas O bailar el y papillo y Ariel Y también Gabriel Aguaguanco Para que calme todas mis penas Ariel escucha mi guaguanco De pueblo nuevo Y es que ya llegó Aguaguanco Para que calme todas mis penas Mi guaguanco Que lego millares Y por eso Soco más muy clave Aguaguanco Para que calme todas mis penas Para que calme todas mis penas Como baila Como goza la morena Aguaguanco Para que calme todas mis penas Arlen que baila Mi guaguanco El yori canta Y con más sabor Aguaguanco Para que calme todas mis penas Mi guaguanco Que está empezando Y por eso Vengo arrollando Otro poquito de Ajá Gracias por ver el vídeo